Y en más cambió el partido, pelotazo largo desde atrás de Hugo Suárez, a medias el rechazo de Colombo. La imprecisión en la última línea, pero sí aparece uno que sabe definir. Leonardo Baca ponía en el minuto 17 el segundo de los Bluministas. Mire usted, desde atrás el pelotazo de Suárez, el despeje a medias de Colombo. Y que más que despejar, habilitaba a Baca, para que por supuesto el once con precisión, con su velocidad y la definición, ponía el 2 a 0. Y por supuesto llegaba el tercero, 36 del segundo tiempo, era Quintana que le daba el pase con precisión al jugador Baca. Todo nace en una pelota que roba inteligentemente José Lito Baca, la proyección en ofensiva y la definición muy bien hilvanada, para que Baca ponga el 3 a 0. Ya era olor a goleada, pero Blumin persistía, buscaba, insistía y aquí el hierro obligado en la salida de Cabrera. La velocidad de Baca y este que no falla, impiradísimo el número 11. A los 44 ponía el 4 a 0. Sí, mire usted, rapidez. Definición y era el 4 a 0, para así terminar en goleada. El 4 a 0, para así terminar en goleada. Nosotros se encuentra Leonardo Baca, vaya tres goles que convertiste Leo esta noche. Sí, no, primeramente gracias por decirme que soy el jugador del partido. Sí, la verdad fueron tres goles hermosos, bien bonitos, que eso en lo personal me ayuda mucho y yo creo que también es gracias al esfuerzo de la semana, ¿no? Una tremenda fiesta en el día del hincha bluminista, Leo. Sí, empezó como una fiesta hoy día y terminó como una fiesta, así que a este triunfo se le dedicamos a la hinchada y que ellos siempre están ahí con nosotros en la buena y en la mala, así que esperamos seguirnos ganando para darles esa alegría, ¿no? Una vez más, felicidades por ser figurativo. No, muchas gracias por elegirme y bueno, como le digo, esto se dedica a la hinchada y el equipo. Se lleva el balón. Así es, me llevo. Gracias.